Así las cosas con Denisse de Belanova. Ahora, Luis Miguel está en Monterrey desde hace algunos días, ¿no? Primero de un show privado, donde estuvo el Canelo, estuvo este Pati Chapoy, Arturo Carmona. La hija, Michelle, su esposo. La crema innata de Monterrey, la crema innata de la socialitea, ahí andaban. Que, por cierto, estaba yo viendo a un periodista de allá, un reportero, Pérez Colunga, que se logró colar sin invitación. Se logró colar al show, a la fiesta. Oye, ajá. Pero, pues, todos los boletos estaban asignados y numerados. Entonces, pues, él dice que tenía pavor. Él tenía pavor que lo descubrieran, pero no, no lo descubrieron. Se logró colar y vio todo el show. Pues es que ya sí anda, sí, está adentro. Todo el mundo da por hecho que entró legalmente. Sí, quién se va a imaginar, ¿no? Claro. Aparte, sí se trajeó y todo, ¿no? Iban así como, iban todos a hacer escándalo. Entonces, ¿cómo queda la seguridad? Oye, se nos coló a alguien. Pero iba con otras compañeras reporteras y las compañeras reporteras se metieron al baño y no querían salir. O sea, del susto. O sea, dicen, nos van a descubrir, nos van a descubrir y metidas en el. Oye, muy valientes para meterse, pero ya que están allá, les sacaron. Ajá, ya dijeron, no, no, no. Ajá. Y le metieron al baño. No, valientes hasta el final y va y le da su beso a Luis Miguel. ¿Y qué tiene? Oye, que dicen que en ese show privado Luis Miguel nunca saludó al público. No habló. ¿No? Es que a lo mejor si hablas, se nota como yo cuando todo eso, o todo eso, como se dice. Ajá. ¿No? Sí, pues que traes algo ahí en la garganta. Porque también decían que trae un problema en la voz. O sea, que se me hace raro, porque si habla en los conciertos, que no le hable a la crema y nata de. Ajá. Que trae un problema en la voz, que su voz sí se escucha distinta. Y luego, pues sigue en Monterrey, porque ya se va a presentar en los conciertos. De Monterrey. Los que sí son, este, públicos, no privados. Y, este, pues la trae de malas, porque ¿qué crees? ¿Qué? Que resulta que hoy hace muchísimo frío en Monterrey. Y el concierto es al aire libre, en un estadio. Entonces, para la noche, van a estar como en 10 grados. Y no le podrán poner así como que su abaniquito de calor. No. Oye, es que luego sí tienen que salir bajo unas condiciones y no pueden salir en chamarrados. No, pues no. No pueden salir en chamarrados. Yo vi a Ricky Martin. Qué bueno que no es símbolo sexual, porque si no tendría que salir en shorts. Como Ricky Martin. O como Carlos Rivera, que se quita la camisa. Ricky Martin salía, pero súper, este, en poca ropa, cuando yo lo vi en show, un 20 de diciembre, y estaba nevando. Y salía así. Y salió así. Pues que si no te das, sí te das cuenta que no canta. Ajá. Si sale muy tapado. Claro. Entonces, sale así. Y yo, yo tenía, este, tenía, este, ¿cómo se dice? Congelados hasta los pensamientos. Dijo Ricky. Yo. Ah, tú. Yo como público viéndolo. Y yo decía, ¿y él en alto? Imagínate cómo siente el frío. Si yo acá abajo. Pues sí, pero a él, tú pagaste 100 pesos, pero a él le están pagando un millón de pesos por estar ahí arriba. Por estar ahí arriba, pues sí. Sí, aparte de un demandón. Que se torne suadero cada domingo. Es un demandón. Claro. Pero le puede dar hasta pulmonía. Vamos a ver, Luis Miguel, cómo aparece hoy con todo y el frío en Monterrey. Deja tú hoy en el siguiente concierto, a ver si tiene voz. Sí. Sí, está cañón. Saludo a todos en Monterrey y allá vayan los que van a ver a Monterrey, a, a, a Niki. Cuéntenos cómo estuvo mañana. Oye, y luego fueron a preguntarle también a este, a Lorena Herrera, que qué opinaba de lo de Acapulco, de que Niki va a ayudar y que crees que dijo la faldilluda. ¿Ah, qué dijo? Dijo, ay, pues hasta que va a hacer algo. Nunca he hecho nada. Pues dice que no. Pues no, en realidad, no, nunca sabemos. Pues es que Luis Miguel no es una persona altruista. Que sepamos. Pues ya, yo digo que, yo digo que lo dirían. Se sabría, porque hay, hay veces que no se sabe por ellos, se sabe por los que hay. Bueno, pues si tenía bronca con los hijos, ¿verdad? Porque va a mantener a otros. Ajá, exactamente. Sería hasta ilógico, ¿no? O sea, no le da su pensioncita a los, a los plebes. A los plebes de los chamacos, a de Araceli, pero le va a andar dando a los plebes de no sé quién. Pues sería como medio raro, ¿no? Rarísimo.